Yo vivo del Parna Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y me viene, y me viene Escuchame, voy a ver defenders Uh, este coche es muy lento, eh Uy, no le he dado Sacala, 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 sacala Yo me he pillado aquí Me he cogido un coche mal Dale, Bull, dale, empuja Empujao Uy, centra, Bull, centra, Bull Me han reventado, tú Madre mía, tengo un coche que no salta, tú Aguantas Vale, cuidao Uh, lo ha salido He salido, he salido No, 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 me han rematao, tío Oye, aquí están golpes, tío ¿Eh? ¿Golpes? Sí Yo no Yo no he sido Nadie, no ha sido nadie Jajaja Dale, chaval, va, que solo perdemos por uno Esto se puede remontar Oh, como la va, dentro, centro Gol, gol, gol No puede ser Ahí, centro, dale Madre mía, tío, vaya puta mierda Eh, no, eh, métela Métela ¿Pero qué hacéis empujándola para el contrario? Jajaja Vaya par de noobs, no me digas que me jodas Pues tío, pero si es que es la primera vez que juego, tío Vamooos Se le trae a todas, no, Gerny Es mi primerito día Corre, 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 corre Gerny, corre Gerny no la empujo Oh, yo la empujo ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Vale, vale Vale, mía, que pelea hay ahí Madre mía, si me has conseguido, soy el milenario ¡Llego yo! ¡Llego yo! ¡Vamooos! Que robada, que robada Del gol milenario, mira ahí La toco perfecta Me van empujando todos Me van empujando todos Me ha robado el gol milenario de las temporadas Venga, 1-1 Dale palante Vamos, vamos, vamos Es como voy No llego, no llego, no llego Madre mía, que se va al otro lado, al otro lado, a la otra banda Gerny, dale Pero no le das Gerny, sacala Si es que no valgo pa' defender Que lamentable Si es que no valgo pa' defender Si es que no valgo pa' defender Que buena Gerny, macho Un deli Un deli Un deli Hay que dejarle ventaja Dale, dale, dale Le he dado Pero que se quede un defensa, ahí, un central Le he pegado un topazo ahí Mira, que nos meten, que nos meten Que nos meten, que nos meten Estoy defendiendo, le he dado ahí Poipoi Ojo, ojo que me viene Mira que elevación de balón Elevación de balón, tu Madre mía, tócamela, tócamela No puedo, tócamela, tócamela Oh, joder hermano No, que nos meten, no Pero por favor, pero por favor Lamentable Venga eh, hagamos lo épico, tres minutos Un minuto por dos, podemos Podemos o no, yo creo que puedo eh Yo creo que puedo, él solo, sabe Así, así, yo creo Así de regalado Luego que el Gerny ve que se mezcla en por obvias Pues ya está O que el Bulseta sea Bulseta Ahí va, darle chavales Que bien defiende Vale, vale, Shilena ¿Qué hace? Yo, corre por la pared Se puede rapar, tío Que locura que disparaste No Madre mía, os estoy viendo desde aquí En una panorámica bastante sensual Venga, tomad por culo Me estoy rodeando el balón Venga, no, voy, voy, voy Venga, tú, dale pa' centros Centros Dale al centro, Gernys Yo si te la he puesto Ponla, ponla, ponla ya La centro ¡No! Green Bay cabrón, pero que hace Madre mía, el Gerny Y Gerny lo hace ahí Mira mía, tío, mira que asistencia Pero mira que finalidad, eh La veo, la veo, la observo Y vuelo y la arre Casi se la quito, tío Menos maquina genue, menos mal Dale, tú Venga, me quedo defending A despedir Buena, 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 buena Vale, vale, vale Ojo, ojo, le hechazo Gerny, Gerny Gerny Ponmela, ponmela Adiós, pa' centro, pa' centro ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se puede! Tu, tu, mira que asistencia cayendo, eh Flipas, flipas El casador, el casador ¡Joder! Gerny si te anda como... Ahí la ha tocado, la ha tocado el equipo No, chavales, es darle el nitro Vamos, vamos, picharla, picharla Estás sacando la marca en goles, sí Te corre dos minutos pa' ganar, tío Pa' meterle diez mil goles ¡Vamos! ¡Este no es! Me voy, me voy, me voy por la banda Mejorando ¡Puede ponérmela en la otra banda! Este de mal... ¡Vamos, qué locura! Cambio, cambio de banda ¡Buena! ¡Ernie, por Dios! ¡Ernie! ¡Vamos! ¡Y la f***! ¡Me la quita, gente! ¡No, me la quita! ¡La he empujado yo! ¡Vamos, vamos! Mira, mira La quita y encima la empujo yo y le dan el gol, eh Mira, mira ¡Qué asistencia! El jugador no las asistencia No te pega tanto el micro a la boca que lo satura ¡Qué jugador de equipo estoy hecho! ¡Impresionante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, mira! ¿Cómo se va? ¡Ustedes oportunidades te va a llamar, Ernie! ¡Ahí lo conozco yo! ¡Ojo! ¡Cómo le ha llegado, tú! ¡Estoy empujando, Ernie! ¡Para que hagas algo, macho! ¡Opa! La lío Voy a esperar aquí un segundito En cuanto... ¿La pongo? ¿Cómo la ha puesto, tío? ¡No! ¡Malo, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me han dejado aquí? ¡Oye, qué tío! ¡Corre, corre, corre! Que hay dos, hay dos solo, tú! La he ponido, la he ponido Iluminati confirmate ¡Cuidado! ¡No! ¡Volvemos, volvemos! ¡No puede ser esto! ¡Es gol! ¡Un minuto! ¡Venga, no pasa nada! ¡Venga, no pasa nada! Hemos marcado cuatro... Hemos marcado tres goles en dos minutos Podemos hacerlo... Podemos hacer más, tío ¿Aquí hay penaltis? No hay penaltis No hay penaltis No hay penaltis ¡Venga, chicos! Os quiero concentrados, ¿eh? Somos una piña ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gabra, Gerny! ¡Vamos! ¡Penaltis! ¡Que no nos metan! ¡Dale, Genue! ¡Yo no estoy, yo no estoy! ¡Estoy llegando! ¡Bum, pum, pum! ¡Ha explotado uno, chaval! ¡Va! ¡Vale, la saco! ¡La saco yo! ¡Vamos! ¡Pero es que me están dando sus pita! ¡Venga! ¡Empujarla! ¡Corre, corre! ¡Gol, gol! ¡Dale, gol! ¡Me la has sacado tú! ¡Qué cabrón! ¡Llego, llevo! ¡Empujarla! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Empujarla! ¿Por qué? ¡No puede ser Argyrus! ¡Vale, vale! ¡La he sacado! ¡Venga! ¡La he sacado! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Diego! ¡Defending! ¡Defending totaling! ¡Defending! ¡Defending, Mr. Cabrón! ¡Vaya gitano! ¡La he quitado yo! ¡Alvarez! ¡Defending! ¡Me la saco! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Nada! ¡No puede llegar! ¡No! ¡Que no es! ¡No podemos perder ahora, eh! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! ¡Voy marcha atrás! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Que me fue de ti! ¡Tío, Grimm! ¡Como la lías! ¡Eres tu! ¡Lo dices tu, no! ¡Madre mía! ¡Este paquetillo! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Dónde vas?! ¡Tío, velocidad me confundí! ¡Venga! ¡Tenemos 12 segundos! ¡He hecho cosas peores! ¡Tú, tú! ¡Vamos! ¡Este es la directa! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tapa el culo los tiempos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Toma por culo! ¡Halp! ¡Oh! ¡AH! 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 SWIRRL